Batalla de Espinosa de los Monteros Las fuerzas españolas se plantean llevar a cabo una maniobra envolvente sobre las tropas francesas concentradas entre Irún y Roncesvalles. El ejército español se encontraba dividido en dos grandes masas en los extremos, con el centro situado en la zona de Burgos, y guarnecido por una fuerza de 13.000 hombres. El 7 de noviembre, Napoleón toma el mando de su ejército de España. Su plan consiste en contener al enemigo presente en sus alas y aprovechar su debilidad en el centro para ocupar Burgos y posteriormente dirigerse hacia sus flancos y retaguardia. El 8 de noviembre, Napoleón ordena eliminar cualquier amenaza del enemigo sobre el flanco derecho imperial. Las fuerzas españolas de la izquierda son obligadas a retirarse a Espinosa de los Monteros, perseguidas de cerca por las tropas de Víctor. La cercanía del enemigo obliga a Blake a reñir batalla. Despliega en arco, con cinco divisiones en primera línea y tres en segunda, apoyando su flanco derecho en un montículo avanzado, denominado desde aquel día Loma del Ataque. El flanco izquierdo español se apoya en las Peñucas, últimos contrafuertes de la Cordillera Cantábrica. Concentra su escasa artillería frente al camino a Quintana de los Prados, por donde a primera hora de la tarde se aproximará la división de vanguardia del Mariscal Víctor. El Mariscal Víctor asalta la Loma del Ataque, haciendo retroceder con su infantería a los defensores españoles. Blake contraataca con una división y parte de otra, logrando recuperar la posición tras una lucha encarnizada. Víctor logra recuperar en parte la Loma del Ataque, aprovechando la llegada de seis nuevos batallones. Mientras tanto, las tropas de la izquierda española amenazan con atacar a las tropas imperiales a su frente. Pero al anochecer, el ataque se detiene ante la llegada de otros tres batallones franceses. Al día siguiente, al darse cuenta Víctor de que la mayoría de las tropas españolas se encontraban a la derecha, decide atacar la izquierda española usando seis batallones que aún no han entrado en combate. Otros seis vigilarán el centro y nueve relevarán a los desplegados en la Loma del Ataque, situando seis batallones más de reserva entre Quintana y Edesa. Una ofensiva de la izquierda española sorprende a los franceses antes de su ataque. Dos divisiones españolas tratan de arrollar a las tropas imperiales situadas a media ladera, pero el fuego de fusilería acaba con los mandos españoles, provocando la huida de la tropa hacia el oeste. Los franceses atacan el centro y la derecha española apoderándose de la artillería enemiga. Las tropas de Blake, desmoralizadas, huyen hacia un puente al sur de Espinosa. El combate finaliza con las fuerzas españolas retirándose hacia Santander, Reynosa y Villarcayo.